Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a PC High Performance. En el día de hoy les estaré dando una pequeña recomendación para que la tomen en cuenta a la hora de elegir un gabinete. Este será chicos el primer video del segmento de pequeños consejos en este canal. Así que, ¡vamos allá! Al igual que como pasa con otros componentes en el mundo del PC Gaming, los fabricantes de gabinetes en los últimos años han sacrificado funcionalidad por estética en gran parte de sus modelos. Los gabinetes que en su parte frontal y superior incluyen cubiertas de plásticos o de cristal, dejando poco espacio para la entrada y salida del aire, no son los que más recomiendo, ya que el flujo de aire no es muy bueno en este tipo de gabinetes. Pero si aún así chicos, están considerando comprar uno de estos gabinetes por el hecho de que son bastante atractivos y se ven bastante bien, les recomiendo que lo equipen con ventiladores con un flujo de aire alto, como pueden ser los Corsair ML. En cambio chicos, los gabinetes que tienen en su parte frontal y superior, esas cubiertas con micro agujeros, con un amplio espacio para lo que es la entrada y salida del aire, son los que más recomiendo, en especial para los PC Gaming. Algunos tipos de estos gabinetes son los siguientes y los recomiendo bastante, como son el Aerocool P7C0, el Kougar MX330-X, el Pantex Pro M, el Thermaltake Commander C36 y el J22 también de Thermaltake. Este tipo de gabinetes muchachos que tienen estas cubiertas con estos micro agujeros, son los que yo más recomiendo para poder garantizar un muy buen y adecuado flujo de aire en nuestros gabinetes, en especial los dedicados al gaming. Así que eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado este pequeño consejo. Si fue así, ya sabes qué hacer. Si no te ha gustado el video, también ya sabes qué hacer y nos veremos allá, en otro momento, cuando ya hemos aumentado el rendimiento.